Saludos, bienvenidos a este canal. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. María Corina Machado pide presión para obligar a Maduro a negociar su salida. Nadie puede pasar la página del 28 de julio. Aseguró que la oposición está dispuesta a dar garantías e incentivos para lograr la transición democrática. No olvides dejar un comentario en este video y también compartir a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. La ley de opositora abogó por aumentar las presiones contra Maduro, tanto nacional como internacional, para obligarlo a negociar su salida y una transición democrática en Venezuela. Aseguró que la oposición planteó desde el primer día que están dispuestos a dar garantías e incentivos a la administración de Maduro para lograr dicha negociación. Después de tres meses de las elecciones presidenciales, el gobernante venezolano y el poder electoral sostienen que ganó sin presentar las actas de votación y los resultados desglosados, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática sí publicó todas las actas recogidas que dan como vencedor al mundo de los ángeles. María Corina expresó que Maduro debe entender que cualquier negociación debe pasar por el reconocimiento de los resultados, además de sentir que su permanencia en el poder se complica cada día más. ¿Qué opinará usted de esa información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bien, estamos conversando con Tulio Hernández, sociólogo venezolano, comunista de prensa, profesor universitario sobre la actualidad de política dentro y fuera de Venezuela, los movimientos que se han dado, por supuesto este premio Sáharov que otorgó el Parlamento Europeo al movimiento democrático de oposición en Venezuela, María Corina Machado como lideresa y por supuesto el presidente electo en el exilio, Edmundo González Urrutia, pero también habíamos o estábamos hablando con Tulio Hernández sobre el mensaje que va detrás de ese premio también al régimen, que es el opresor, que es quien se niega a ver la verdad de lo que ocurrió al 28 de julio. Seguimos escuchando a Tulio Hernández. Sí, yo creo que estamos en una situación muy compleja. Por un lado sabemos que es un movimiento político que está totalmente convencido de que no va a respetar la transición política que el electorado, casi en una cifra descomunal del 80% decidió. Pero cada uno de estos reconocimientos, cada uno de estos premios, cada uno de los apoyos que los gobiernos democráticos vienen dando, pues van haciendo más cercana la posibilidad de que tengamos una transición democrática que deseamos y que es fundamental para la América Latina. Porque si no se produce esta transición, se empieza a naturalizar que los gobiernos decidan arbitrariamente no reconocer la voluntad propia. Señor Hernández, a propósito de lo que usted decía, ese desaire que se llevó Maduro en Kazán, en Rusia, cuando le tiraron la puerta en la cara para ingresar al grupo de los BRICS, a pesar del respaldo de Rusia, que dijo el presidente Vladimir Putin, reconozco a Nicolás Maduro como el presidente y el representante de Venezuela, el que haya sido el gobierno de Lula da Silva, de Luis Ignacio Lula da Silva, hombre de izquierda, antiguo aliado de Hugo Chávez, antiguo aliado, y digo antiguo porque las relaciones están muy tensas en este momento entre Brasil y Venezuela, y digo tensas en el plano político, por supuesto, por las declaraciones que se han dado hasta ahora por lado y lado, pero el que haya sido Lula da Silva también dice mucho. Dice, por ejemplo, que el próximo 10 de enero, cuando algunos creen que Nicolás Maduro se va a juramentar nuevamente como presidente de Venezuela para el periodo hasta 2030, pues va a haber un Brasil, un gobierno Lula, que le va a decir a Venezuela, no te reconozco. Bueno, no reconoce al régimen, porque la intención de Lula siempre ha dicho es mantener las relaciones con el país como tal, a pesar de las diferencias con el gobierno de turno. Quiero su análisis sobre eso que pasó en Rusia y que haya sido precisamente un gobierno aliado de Maduro. Bueno, por eso insisto en que en América Latina no hay que ver a todas las izquierdas como una unidad, hay que reconocer que hay izquierdas democráticas, y lo de Lula es decisivo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que han dicho sus voceros, y especialmente un hombre tan importante como Celso Amorín, que el rechazo es básicamente por el incumplimiento de la palabra que el gobierno de Maduro le hizo al gobierno de Lula, de que iba a presentar rápidamente las actas de las elecciones. Y ese incumplimiento, esa, digamos, falta de confianza que genera un gobierno, es lo que ha hecho que Lula, que ideológicamente estuvo, como usted bien dijo, acompañando a Chávez durante mucho tiempo, hoy sea un objeto de desconfianza. Yo diría, no llego a tanto, pero casi de desprecio por faltar a la palabra. Y yo debo decir que Lula ha sido un hombre que ha respetado la democracia, perdió las elecciones y lo aceptó, perdió Dilma Rousseff y lo aceptó, sufrió una cárcel decidida por el sistema judicial brasileño, algunos dicen que fue una cosa no muy clara y lo aceptó. Y pues para nosotros los venezolanos es muy importante que tanto Lula como Górix, como algunos dirigentes de la izquierda uruguaya importantes como Petro Mujica, y algunos que todavía no se han terminado de decidir, como Petro en Colombia, no hayan reconocido el triunfo de artificial que declaró el Consejo Nacional Electoral Venezolano. Así que es un momento difícil, pero independientemente de lo que ocurra, está claro que todo el planeta democrático, todos los países que respetan las constituciones saben con exactitud que el presidente electo de Venezuela es el mundo, González Urrutia, y que todo lo que se haga en contra de eso es inconstitucional, ilegal, y pone en riesgo el proceso de democratización que habíamos comenzado a finales del siglo XX en América Latina. Quiero agradecerle, por supuesto, a Tulio Hernández, el sociólogo venezolano, columnista de prensa, profesor universitario, por acompañarnos esta tarde aquí en NTN24. Profesor, como siempre un gusto escuchar su análisis. Bueno, muchas gracias y ojalá el 10 de enero podamos vivir lo que tanto queremos los venezolanos, que es una transición que, por cierto, por eso le confieren este premio, una transición pacífica, democrática, sin violencia y sobre todo atenida a la Constitución para que por lo menos una parte de los 9 millones de venezolanos que hemos tenido que dejar nuestro país podamos volver a reunirnos con nuestra familia, con nuestros amigos, con las casas que dejamos y reiniciar de nuevo una democracia que mucho nos ha costado a los venezolanos porque siempre el militarismo, los golpes de Estado han estado al frente de nuestro gobierno. Profesor, gracias. Será hasta la próxima. Noticias al Día